Ah, este es el famoso tamal sacahuil. Tamal horneado, con carne de pollo, de puerco. Aguacha malvada, que literal estás en medio de puras montañas. El clima aquí es muy rico. Mira qué bonito se ve este mercado con todos estos banderines. Un pueblo mágico tal cual. Esas ranas son reales, disecadas, ¿verdad? Son reales. Hasta hay ranas de bolso. Aquí el mercado es un mercado muy diferente. ¡Échale, Jemí! ¿A quién va a sacar Jemí? ¡Va a bailar! ¡Ya salió alguien! ¡Eso, Jemí! El día de hoy estamos aquí en un pueblo mágico de la Huasteca Potosí, que es Gilitla. Seguimos aquí con la trilogía de la Huasteca. Es un pueblo mágico bien bonito que tiene San Luis Potosí. Mira nada más cómo nos recibe con estas escaleras, que aunque te vas a cansar, las disfrutas con la pura vista. Bueno, más o menos, cuando estés cansado no se disfruta tanto. Pero la verdad es que aquí sí tienes que tener condición para llegar, porque la mayoría son subidas, escaleras. Y si vas a traer un carro, pues un carro bueno que suba, porque si ves para abajo, también todos son puras subidas. Y mira cómo se ve al fondo, Fer, todo lo verde. Aquí es un... Más en medio, a mero arriba de una montaña, ¿no? Exactamente. Hoy vinimos en día domingo y nos encontramos con un mercado, que es lo que nos están diciendo, ¿eh? Sí, hay un mercadito y aquí se pone chido el cotorreo. Hay muchas cosas que hacer aquí en Gilitla. Puedes visitar el castillo de Edward James. Hay un hotel que es como de pitufos. Hay un hotel de los hobbits. Hay varias cosas, la verdad. Y también está, pues mira, incluso este de aquí es la casa de Edward James. Aquí vivía Edward James. Allá era su jardín. Pero Edward James era un artista surrealista. Venía de una parte europea, con mucho dinero y le encantó Gilitla. Le gustó mucho, se le hizo muy afrodisiaco, muy paradisiaco. Entonces decidió aquí instalarse y empezar a hacer su famoso castillo, que la verdad está increíble. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí en Gilitla. Y ahorita acompáñanos de rock and roll. Oigan, yo ya me bofeé y llevamos como tres escalones. Por dos. Ya después de esta subida muy empinada. Muy bofeadora. Mire, ¿qué le pasó? Oigan, sí pudo. Está pesada. ¿Usted fuma o no? No. No, nomás Moise. Así es. Oiga, ¿ya conoce usted Gilitla aquí el pueblo o no? Sí. ¿Y qué le parece? Ay, de lo más maravilloso es una... No me hagas hablar, güey, ando bien cansada. Oye, antes dice, o hablo. O le sigo caminando. O sigo caminando, o respiro. Chécate nada más, ya llegamos aquí al mercado. Este mercado se pone los domingos. Se va a poner chido el ambiente de El Fotorreo. Y estas patronales, porque también ya estamos cerca de septiembre. Obviamente hay mucha vendimia. Y mira nada más, esa es la iglesia de la más antigua que tiene aquí Gilitla, ¿verdad? Sí, la principal de aquí, la del centro. Aquí el mercado es un mercado muy diferente. No vas a encontrar que las típicas cosas de otro mercado. Aquí es un mercado artesanal, donde venden cosas hechas a mano. Muchas artesanías, de todo un poquito. O sea, aquí no vas a encontrar que la paca que abrieron y que 15 pesos la pieza. Bueno, tal vez sí, pero artesanal. Una paca artesanal. Mejor, ¿para qué te decimos? Vamos a mostrártelo, vamos a recorrerlo. Ya llegamos aquí a uno de los puestos. Hermanito, ¿qué nos podemos encontrar aquí en este mercadito? Por lo general aquí en Gilitla, pues, es área de café. Mi puesto sí es variado los domingos. Es única y exclusivamente el domingo. También los sábados, pero solamente se ponen en la calle del medio. Corregidora. Y tú manejas puras artesanías, por lo que estoy viendo. Aquí las ranas sobran mucho, por así decirlo. Esas ranas son reales, disecadas, ¿verdad? Son reales. Esa rana, esta rana de aquí, que tú ves aquí, son ranas reales. Porque creo que en Gilitla hay épocas en donde hay una plaga muy grande de ranas, ¿verdad? Pues, por el clima húmedo, básicamente, se vuelven comunes las ranas. Algo bien locochón. Hasta hay ranas de bolso, ¿eh? O sea, haz de cuenta que tú te puedes comprar una rana, la abres aquí, es como un monedero. Y ya en la pancita de la rana, pues, ahí metes las monedas, los bidetes, lo que quieras. Es que mira cómo se ve. O sea, estos que te venden aquí, se ve súper real. O sea, porque esta es real. Sí, son reales. Están disecadas y con mucho trabajo. Estos también son reales, ¿verdad, carnal? Sí, bueno. Ah, no, estos no ven. No, pero esas son de cerámica. ¿Cómo? Todo quiere que sea real. ¿Cómo se le dice a la gente que vive en Jilitlense? Jilitlense. Jilipollas. No, esos son los españoles. Bueno, ahora sí, vamos a seguir dando el cotorreo aquí, a ver qué más nos encontramos. Oye, ¿y eso qué es el primer puesto que llegamos? Oye, ¿y de dónde eres, carnal? Soy de Reynosa. ¿Es la primera vez que vienes aquí a la Huasteca? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal te ha parecido? Está padre, la verdad, nunca he venido. Sí, y sí te está gustando. ¿Qué estás comiendo, carnal? ¿Nieve de mango? ¿Mango? ¿Nieve de mango? Oye, pero te lo dan como en hoja de plátano, qué rollo. Sí, casi la pillas, aquí todavía en hoja de plátano. Ah, ya, qué chido, carnal. Disfruten de aquí, de Jilitla. Yo los bendiga. No te vemos. Gracias. Oye, pues vamos a seguir aquí avanzando, Malvadín, a ver qué más nos encontramos. Oye, si hay un chorro de gente, los domingos está bien crema para venir aquí porque se llena de mucha raza, ¿eh? Mira qué bonito se ve este mercado con todos estos banderines y todo. Un pueblo mágico tal cual, ¿verdad? Muy colorido, muy folclórico. Oye, y chécate todo lo que manejan aquí, ¿eh? Todas las figuras que manejan en barro. Hay como... Ah, ocarinas, sí es cierto. Ocarina. ¿Cuáles son las ocarinas, oiga? Todas estas de aquí, ¿verdad? Me imagino o no. La mayoría de ahí. Voy a hacer una muestra gratis para ver cómo se oye. Gratis de volada. ¡Qué codo! Se ve que es de Monterrey. ¡Ándale! Ah, estás oye bien chido. ¿Y cada una tiene diferentes sonidos o cómo? ¿Ustedes son fabricantes? Sí. ¿Qué precio tienen? Por ejemplo, estas están en 60 pesos. ¿En 60 pesos? ¿Y a las más grandes? En 220, 150. O sea, me imagino que el que tiene forma de búho hace ruido de búho. ¿Ah, sí? Ah, mira. ¡Ah! Oye, están bien chidas. Si vienes aquí, llévate una ocarina porque están bien cremas. ¿Qué venden, oiga? Sacahuil. Ah, este es el famoso tamal sacahuil. Ah, a ver. ¿Sacahuil o sacayubuía? ¿Cuánto vale? Sacahuil. Sacahuil, sacayubuía es la de Monterrey en el Museo. Ah, ya. ¿Cuánto vale? De 30, 40 y 50. ¿Y cuál es la diferencia? ¿El tamaño? El tamaño no. Bueno, de hecho no es uno de 30, pero quiero que se vea. ¿Qué es el sacahuil, Fer? Mira. Mira. Es tamal horneado con carne de pollo, de puerco. El sacahuil, malvadín. Es un tamal gigantesco. Todo esto de aquí, que mira, mide más o menos así. Es un tamal enorme. O sea, es un tamal gigante, ¿verdad? Pero luego te lo sirven como si fuera un tamal pequeño. Ajá, va por orden. ¿Y como para cuántas personas es este tamaloto, diga? Este es como para 100 personas. Neta. Oye, si vas a organizar una boda y pides un sacahuil, con eso la armas. O sea, si yo quiero comprarme un sacahuil completo, ¿en cuánto anda aproximadamente? De 100 personas está en 3 mil. 3 mil pesos. Oye, está muy bien, ¿eh? En vez de hacer una discada, en vez de hacer una carnazada, te compras un sacahuil y ya le das de comer para toda la boda, ¿verdad? Eso sí. Mira, ya te ponen el pollo arriba. Ay, qué rico se ve. Oye, sí. ¿Esta es una comida típica de aquí, de Jilitla o de dónde? Sí, de la Huasteca. De la Huasteca Potosina. Se acompaña con cueritos, chiles, limón, no sé si te guste. Sí, póngale todo lo que le pone, oiga. Esto de aquí es cultura de México, 100%. El sacahuil es algo muy mexicano, de la Huasteca Potosina. Es un tamal gigantesco. O sea, habías visto, conocías el famoso sacahuil. Mira nomás, Fer. Ya nos lo entregaron aquí. Así te lo dan con todo. Cuando te lo pides con todo es así. Sí, tal cual. Ahora vamos a probarlo, Jimmy. Vamos a arrumarnos aquí la sombrita para probarlo. Ya sabes, Malvadín, que nosotros probamos todo a donde vamos. Llegó el tiempo de probar el sacahuil. Yo sí tengo la duda de a qué sabrá. Pues a tamal, yo creo, ¿no? No sé, es que con el pollito se ve bien rico. Sabe como un tamal, ¿eh? O sea, es que es un tamal, o sea, sabe lo mismo que un tamal de hoja de plátano, pero pues está gigante, ¿verdad? Un tamal de pollo. Mira, lo interesante es el tamaño. Ese tamal está más grande que la señorita. O sea, de tamaño está mucho más grande, la verdad. Con algo bien, bien chido. Me encantó. Yo creo que nunca había probado el sacahuil. ¿Usted los hace? Sí. Neta. ¿Y cuántos tiempos se tarda en hacer un sacahuil? En prepararlo como de 4 a 5 horas. Lo que tarda es la cocción. Ok. Como 10 horas. ¿Y cómo lo coce, diga? En horno de ladrillo, a pura leña. Neta. Por eso le hace toque ahumadito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Prepara uno por día? Sí, uno por día, o a veces que tengo pedidos. O sea, el horno le caben hasta 6, 7. Un día vamos a venir aquí a Gilitra exclusivamente a ver cómo se hace y cómo se graba todo el sacahuil. Estaría padre, ¿verdad? Estaría padre. Muchas gracias. Agarra cueritos, dime. Tienes que probarlo con cueritos. No, pruébalo con cueritos. Los malvadines, la neta, tienen que ver que estás probando la cultura de aquí. Prueba los cueritos, neta. Eh, no te rajes, pero con todo y está mal. Ya, eso ya es maña. Ya, dale, dime. Si no la gente, esto no se va a editar, eh. Si no la gente te va a decir cosas. Ahí está. Nah, no te creas, no era necesario. Se enoja de verdad. Toda esta parte de aquí, Jimmy, a lo que yo veo, es este, como que puras siembras naturales de la gente, ¿verdad? Todo artesanal aquí totalmente. Ahorita se veía todas las doñitas lavando la fruta, la verdura y todo eso. Como que todo esto es fruta recién cortada de sus ranchos, de sus siembras y todo eso, eh. Esto es un calabazo, me imagino. Oye, qué padre, eh. Los molcajetes. Toda esta parte de aquí es de puros artesanos. Los colores y todo. La neta, ¿ves todo esto? Y cómo no enamorarte de México, oiga, la fruta exótica. Ay, yo soy amante del queso, Ferbira, no manches. Se me hace, se me hace bien rico el queso. Oiga, ¿de qué es el queso, oiga? Ay, oiga, qué rico. 100% de leche. Oiga, ¿y ese que está ahí rojito, de qué es? Este es queso tipo asadero o de bola, es con chile seco. Ah, hombre. ¿Y qué precio valen los quesos, oiga? Mira, este tamaño lo tenemos en 80 pesos. Este tipo leche, 100% de vaca, en 80 pesos, 75. O sea, ese es tipo para enchiladas. Mira, qué rico, así nomás para ponerlo en la tortillita. La verdad es que está barato, mira el pedazote que te da. Oye, está grande y todo por 75 pesos, eh. Qué rico, es que yo amo los quesos. Oye, pero el chiste es que nos llegue bien a Monterrey, ¿verdad? Sí, no, no creo que nos llegue bien. Sí, llega bien, oiga. Sí, sí, sí. ¿O sí aguanta? Sí aguanta. Pero no traemos hielero, oiga. Igual sí aguanta. Nos damos con lo que es. Es que eso fresco ahorita. Oiga, ¿cuál nos aguanta de todos? La verdad es que todos. No es nada más por vender, eh. ¿Sí? Seguro. Tremendo. A empezar, siento que no voy a llegar a Monterrey, porque en el camino voy a ir ahí. Se ve que es un buen vendedor usted, oiga. ¿Verdad que sí? Que el cliente esté satisfecho, que se lleve un buen producto de aquí, de nuestro pueblo. Es todo. Usted es de aquí de Gilitla, oiga. Soy originero de Tuxpan, Veracruz. Pero reside ya aquí en Gilitla. Estoy aquí porque me conté con una gilitlense. Ah, mira, lo que más le ha gustado de aquí en Gilitla. Aquí la naturaleza es muy extensa. Tenemos muchas áreas. Verdes. Verdes sobre todo, lo cual es, pues, bienvenidos, ¿no? Sí, es increíble. Gracias por estar promocionando aquí en nuestro pueblo. Dios lo bendiga, oiga. Muchas gracias. Estas son las famosas letras de los pueblos mágicos. Aquí tenemos el kiosco. Y por este lado de acá está la iglesia de fondo, ¿verdad? Es un pueblo pintoresco, ¿eh, Jimmy? Esta iglesia yo creo que es mi favorita, Fer. Esta es la iglesia de San Agustín de Gilitla. La verdad es que está muy bonita, muy antigua. Ahorita hay que hacer unas tomas por dentro. Sí, claro que sí. Ahorita nos vamos a meter. Y vamos a seguir recorriendo el mercadito y recorriendo el pueblo, porque la verdad nos acaba, hay un chorro de cosas que hacer aquí. Es que este mercado no tiene fin. Ya nos perdimos porque le dimos para allá, regresamos, vemos más para allá. Está bien grande el mercadito, la neta. Nos acabamos de encontrar con la fruta exótica del elixir de los dioses, la famosa Granada. En Monterrey la Granada está alrededor de unos 200 pesos el kilo. Aquí está en 30 pesitos. Incluso en Monterrey a veces te venden la pieza en 50 pesos, 40 pesos. No, y aquí te la pueden vender ya, ¿sí? ¿A poco sí? Sí. Oiga, ¿a poco te la pueden vender ya? Sí, sí, así como está, para que ya te la vayas comiendo en el camino. Yo me voy a llevar unos cuantos kilos a Monterrey, porque esto es delicioso, Malvader. Qué rico, a mí se me antojó así ya abiertita. La voy a tomar para que la veas. Todo esto de aquí es puro oro, pura joya, la neta. Son puros rubíes. Todas son para comerse al día. Ey, a ver, ya. Espérate, Jimmy, pues vale 30 pesos. Ya le echaste un chorro, ya van 500 pesos de ahí. Te pido la cargas. Ah, bueno, y una de estas, para condenarla ahorita. Ay, para que la pese junto con eso. Oye, Fer, dame una rebanadita. Échale. Amo la granada. Soy un granada lover. También mañana. Puro antioxidante, para que te rejuveneste. Ya no te pongas botox, come granada. Llegamos aquí a un puesto en donde tienen un chorro de tenis y zapatos. Por ejemplo, hay de Bob Esponja, de Calamardo. Yo pienso que deben estar baratos. Oye, fíjate. Como que se ve muy artesanal esto de acá, mira. Y acá se ven un poquito más artesanales. Por ejemplo, si ves de estos, hay de fría calo, de girasoles. Un chorro de colores muy, muy padres. Como estilo Hércules, ¿verdad? Ándale, como los de Hércules. Sí, está padre, está padre. Sí, sí, sí. Tienen botas vaqueras, pero como que artesanales todas. Así como mexicanas, con grabados mexicanos, así hasta chanclas. La verdad es que está bien variado. Hay un chorro de cosas. Es aquí como un mini león guanajuato, ¿verdad? Mira, de piel de res, ¿verdad? ¿A poco es de piel de res? Sí. Órale, oye, se ve bien locochón, ¿eh? Si quieres imponer moda. Tiene un chorro de variedad. Aquí en el centro de Gilitria, en el mero mercadito, también vas a encontrar todo esto. Un lugar 100% vaquero. En esta parte de aquí del centro, hay música regional y toda la raza se pone a bailar. Se ve bien crema, chécate nomás. Oye, pero ¿será todos los domingos o será porque ahorita son fiestas patronales o por qué? Yo creo que todos los domingos en este tiempo se pueden a bailar. Pero aquí haz de cuenta que están los señores, van y sacan a la damisela y se ponen el bailongo, ¿eh? La verdad... Me dan ganas de bailar. A ver, vamos a arrimarnos un poquito más. Oye, pero ¿todos bien coordinados o lo habrán practicado o qué? Oiga, ¿cada domingo se ponen aquí los bailes? ¿Qué? ¿Cada ocho días? ¿Siempre es el mismo bailes como un guapango? Ah, sí, como un guapango. Oiga, ¿y usted sabe bailar esas? Sí, yo sí. A ver, haga un ejemplo para que me enseñe, para ponerme a bailar ahí. Anda un poco, anda un poco, este... ¿A lo del herido? La barrera de una pierna. Yo también me siquiera en las rodillas. ¿Y cómo es? Oiga, nada más así. No, así no es, Fer. Aquí, aquí si no saben, aquí se enseñan. Aquí no importa, que si no saben, métete a bailar. Aquí no hay pena, oiga. No, aquí no. No hay vergüenza, ¿verdad? No hay vergüenza. Exactamente. Aquí uno si tiene las ganas de bailar, se pone a bailar. Y aquí cualquiera que coger, que la embete, nos acompaña. ¿Ah, sí? A ver, yo quiero intentar. Entonces, nomás me arrimo ahí, oiga. No, pero, envíte a alguien de las mujeres. Ah, ya. Tienes que sacar a... Ah, tengo que sacar a alguien. Tienes que sacar una morrita aquí, para que bailes. Ay, eso sí me da pena, oiga. Dale, dime. Mira, dime, a ella. A la azul. Dale, dale. Dale. Vamos a ver si no rechazan el... Ay, ya se acabó. A ver, ya se acabó. ¿Ya se acabó? Sí, ahora está el guapango se acabó, pero van a tocar otro. Ay, me quedé con las ganas. Ay, veo, ve, tensión. Échale, Jimmy. Échale, Jimmy. Saca a alguien, Jimmy. Échale, Jimmy. ¿A quién va a sacar Jimmy? ¿A quién va a sacar Jimmy? A ver, vamos, vamos, vamos. Mira, ya sacó a alguien, Jimmy. Vamos a bailar. Mira, ya sacó a alguien. Es todo, Jimmy. A ver cómo se baila, diga. Ahí lo intentamos. Eso, Jimmy. Échale, zapatón al himno. Ay, y luego de vuelta, diga. Esto es un baile un poquito más separadito y es como bailes a patear. Aquí normalmente están esperando las mujeres a que llegue un hombre que los saca a bailar. La verdad está padre porque normalmente no se niega ni una, eh. No es como en un antro de que me va a decir que no. Normalmente todas acceden. Échale, Jimmy. Mira, 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 se emocionó el don. Eso, don. Orgulloso de Jimmy. Está orgulloso el señor de lo que ha creado. Orgulloso. Zapateale, Jimmy. Zapateale. ¡Préndate, Jimmy! ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! ¡El don emocionado! ¡Orgulloso el señor! ¡Orgulloso! ¡Está feliz! ¡Está feliz! Sigue emocionado el señor. Toda la raza está bien coordinada, eh. Es un festival, una verdadera cultura muy bonita, muy padre. ¿Cómo vio el Jimmy? ¿Si bailo bien? Sí, 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 lo hace. ¿Y el arma, oiga? Ah, el arma. Él te enseña, él te enseña. ¡Sí, vea, eh! ¡Y el arma, y el arma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Así es, Jimmy! ¡Ay, es que yo no puedo! ¡Ay, qué es! No, Jimmy, tú piensas que estás matando cucarachas. No te preocupes. Mira, una vez un bailador en una entrevista dijo que en los domingos de Guapango cuando tú llegas aquí te conectas con la tarima y no bailas con los pies, bailas con el corazón. Eso sí, eso sí lo sentí. De lo mejor lo que sí lo sentí. ¡Eh, señor! ¡No que estaba la simbola, rodilla! ¡Ya sacó! Aquí se alivian riumas, calambres, cualquier malestar. Olores de rodilla. Estrés. Tragas, la asiática. Aquí se te quita. Aquí se te quita porque se te quita. Ahorita lo comprobé y de verdad bailé con el corazón. Bueno, o sea, yo no sé bailar, pero como que me nació y yo andaba así. Sí se vio, pero te viste feliz. Pero ahorita le puedo seguir hasta las 5 de la tarde. O sea, a esa hora ya se acaba. Ahorita lo voy a sacar a bailar usted, oiga. No, pero tiene que sacar a una dama. No importa, oiga, usted déjese querer. Y no es emocionante. Oye, como que le da pedo, pero si le hiciste, sí jala. Ahorita le insistimos. Gracias, don. Yo lo bendigo. Ahorita lo hice a los dos. Te vamos a enseñar por dentro la iglesia principal de aquí de Gilitla. La verdad es que no queremos meternos mucho porque hay mucha gente pues haciendo su oración y todo. Pero miren, es una iglesia que está muy bonita. No es una iglesia con los grandes lujos, pero está muy bonita. Es una iglesia antigua aquí en la de San Agustín. Sí, sí, sí. Muy campirana, muy padre. Muy de pueblo mágico. Sí, la verdad es que está muy bonita. Te encuentras un momento de paz aquí bonito. Sí, es un lugar imperdible de aquí de Gilitla. La verdad es que si vienes, no te cuesta nada. Está aquí literalmente en la plaza principal de Gilitla. Llegamos a un restaurante que está aquí en la mera plaza principal que se llama La Huastequita. Lo que está bien cremoso de restaurante es la terraza. Fíjate todas las vistas que tienes aquí. Vas a tener la vista a la iglesia, aquí a la plaza principal. Ahí es donde yo estaba bailando. Sí, ahí andabas bailando, Jimmy. Toda esta bajada, esa casa que se ve ahí era la casa de Edward James. Vengan más para acá, mira cómo se ve toda la vegetación. Se ven bien bonitas estas vistas. La neta, guacha malvada, que literal estás en medio de puras montañas. El clima aquí es muy rico, el aire es muy fresco. Mucha vegetación, mucha fruta exótica. La verdad es otro rollo la huasteca potosina. Y deja tú, no te hemos enseñado más que un 10% de lo que hay. Porque aquí te vas a encontrar demasiadas, demasiadas cosas. El sótano de las golondrinas, el sótano de las guaguas, el castillo de Edward James. Tenemos hoteles muy bonitos, muchos paisajes con todos lados. Aquí hay muchas cascadas, hay muchas actividades acuáticas. Y otra cosa, por si te lo preguntabas, este lugar es bien barato. Hay que decírselo a la gente. O sea, lo que pedimos ahorita, que te lo vamos a mostrar, nos costó o nos va a costar 95 pesos el plato. Uno de los platillos típicos de aquí es las enchiladas potosinas y las enchiladas huastecas. Entonces las pedimos eso con todo tu pedazo de carne, 95. Pero mira, ya no vamos a hablar tanto de lo que te lo vamos a enseñar. Ahorita te lo mostramos. Guacha nada más este poema que tenemos aquí. Estos poemas, más bien. El pedazo de cecina. Enchiladas potosinas que tiene Jimmy con frijoles negros en bola, con su quesito arriba. Y las enchiladas huastecas, eh. Oye, y también con frijolitos negros en bola, quesito arriba. Tu buen pedazo de bistec o cecina, ¿verdad que le dicen? La verdad es que vale mucho la pena por 95 pesos, ¿verdad? Sí, 95 pesos. Y estas no podían faltar también. Sí. Aquí también te venden las famosas squeeze o las chaparritas. Gente de San Luis a lo mejor las conoce, que son unas bebidas así chiquitas, que están muy muy ricas también. Yo la neta no fallo con mi coca, la verdad. Y como te dijimos ahorita, está bien barato. Y para las vistas que tienes aquí. No, y es un restaurante bien. Está regalado. 95 bolas vas a comer aquí, pero con ganas, eh. Sí. Para que no se les olvide, la huastequita sea mi lugar, está en la mera plaza. Si quieren venir, sí se los recomendamos aquí. Aquí, o sea, unos pasitos de la plaza donde andaba yo bailando. Ahora sí, es hora de buchar, Jimmy. Están bien ricas, no te pases de lanza, eh. De frijolitos negros clásicos, de un ranchito así muy sabroso. La verdad, está muy rico, eh. Hay un dicho aquí en la Huasteca, si vienes a la Huasteca y no comes enchiladas potosinas, para qué, o sea, no viniste a la Huasteca. ¿A qué viniste a la Huasteca mejor? Y no viniste, la neta. Son cosas que si tienes, estás aquí, tienes que comer. Está muy bueno todo. Te dejamos más o menos lo que puedes hacer aquí en Jilitla, en la Huasteca Potosina. La verdad es que está increíble todo. Vienes y te llenas y te cargas de energía. Jilitla está como a unas 8 horas de Monterrey si vienes en carro. Si vienes en autobús vas a hacer como unas 9, máximo 10 horas. Si vienes en burro vas a hacer unas 15, si vienes en carreta. La verdad es que si vienes te vas a divertir bastante. Sí, la verdad es que es algo mágico, algo muy innovador, lo recomendamos bastante. Así que ya te la sabes, Malvadín. Nosotros te enseñamos qué hacer, a dónde ir y qué comer en todo México. Así es, que no se te olvide suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y seguidnos en Instagram, arroba los malvadines. Ya está, Malvadín. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!